¡Suscríbete al canal! Ni monumento ni copa, de hecho con los cambios que hacen, no, la verdad es que no. Pues ni estoy en contra ni a favor, simplemente creo que ese hecho de que gane no tiene tanto valor como algo histórico. No, no le va a ganar, no le van a hacer el monumento. No sé contestarte, mi amor. Sería buena idea. ¿Tú estarías ahí en el monumento para esperarlos y recibirlo? Sí. ¿Cómo van a hacer cosas para que confunden a las gentes? No tienen decisiones para saber de qué están hablando, hablan de política, hablan de negocios, hablan de civismo, hablan de deportivismo. Hay que ser más concreto de lo que uno dice. Tiene jugadores muy tablas y tiene a Alemania y a Chile compitiendo. Pues, la verdad se me hace bastante fuera de lugar. No es comparable un acontecimiento histórico con ganar un torneo de fútbol. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón. O sea, me estabas dando el avión. No, ¿cómo crees? No, está mal. Ya está. Es la selección, por Dios, tienen un montón de dinero, se bañan en euros. ¿Por qué tienen que sacar de nuestros impuestos? Es una estupidez. Porque, pues, no sé quién estaría de acuerdo en eso. Pues, a lo mejor no estaría mal ponerles como un regalo, ¿no? Un merecimiento, si es que la ganan. Oh, pues, estaría muy bueno. Que se acuerde del deporte, el deporte es lo más importante que hay ahorita. La verdad, no, no, es que no sabía qué hiciste. ¿Ok? ¿Seguirías esto? Sí. Pues, sí, que le hagan un monumento. Bueno, no un monumento, pero que sí una festejación. Una festejación estaría chévere. Ajá, sí. ¿Es parte de esa festejación? Pues, ¿se hará mejor, sí? No, no, no. No, es una falacia. Es una mentira, ¿no es cierto? Eso no existe, ni nunca va a existir. Sí, claro, todas las personas tienen que hacer ejercicio todos los días, llevar una buena dieta, ser saludables. Bueno, amigos, sí, si a México no le hacen el monumento, por lo menos ya yo tengo el mío. Nos vemos en la próxima. Yo soy Wendy Salgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!